Para Fito Salume la corrupción se debe combatir venga de donde venga, por lo que felicitó el trabajo del fiscal general, sobre todo en los últimos casos que involucran al ex jefe del ministerio público Luis Martínez y al ex presidente Elías Antonio Saca. A este último dice le guarda cariño y amistad. Es un amigo mío, pero si él cometió el delito de robar los dineros de los salvadoreños, aunque sea un tan solo dólar Manuel, va a tener que pagar las consecuencias. Insiste en que se debe transparentar el quehacer público, principalmente el financiamiento de los partidos, pidió a la gente exigir a los institutos políticos entregar un informe detallado sobre sus financistas. Porque ahí pueden haber donaciones del cartel de Texas, puede haber de funcionarios corruptos, puede haber lavado de dinero. Fito Salume se refirió además al diálogo roto entre Arena y el gobierno, asegurando que los funcionarios de Sánchez Serén tienen un solo objetivo. Hay una campaña de parte del Ejecutivo de tratar de pintarle un ambiente, más que todo de politiquería, para mí barata, de que aquí se va a colapsar el país por culpa de ese partido que está exigiendo una responsabilidad ante el Ejecutivo. El también presidente de la Fundación Transparencia criticó el Seguro Médico Privado del Ejecutivo y el Legislativo, que según sus cálculos podría rondar los 50 millones de dólares anuales, calificándolos como sinvergüenzas. Salume rechazó que el gobierno hable de un IVA diferenciado para recaudar más impuestos. Yo no tendría cara, se me caería la cara de vergüenza, venir a los salvadoreños y proponerles otro impuesto.